Otra vez, ¿por qué tanto interés en los espectaculares? ¿Por qué un alcalde puede tener tanto interés en los espectaculares? Si la ley lo que dice es que no puede haber más espectaculares en la ciudad y al revés, se tienen que quitar todos los espectaculares de azoteas. Entonces, ¿cuál es el interés de la alcaldía? Ahí tenemos una foto. Así que dime con quién te juntas. Dime con quién te juntas. ¿Cuál es el interés? ¿El interés cómo es? El interés tiene pies. El interés tiene pies. 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 Gracias por ver el video.